Dale, mira No, no quiero agua panela, hazme una cerveza Una cerveza, cerveza para todo el mundo y tú te toma una Claro Estoy alegre porque antes venía acá y me hizo un... Oh wey, gracias a esta mano que me ha sacado de apuro Es que eso no es paja, eso es verdad Llega un corronche de una cantina y que Cantinero me da una cerveza, cerveza para todo el mundo y tú te tomas en el cantinero Y ahora ese hijo de papá y mamá, pra, 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 tablu, 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 tablu Otra cerveza, cerveza para todo el mundo y tú te tomas en el cantinero Ese trabajador de Ecopetrol Una cerveza, cerveza para todo el mundo y tú te tomas en el cantinero Ya man estaba tan chapeto que así era así Y el cantinero Voy a pagar Y el cantinero Hay las cervezas que nos tomamos Dice el chapeto Sabes hablar Las que nos tomamos Yo pago lo mío Ellos que pagan lo de ellos Y tú verás si tú mismo te fías O sea que tú eres Mi papá La cogen al tipo y lo levantan a trompar Pablo y a machetas El día siguiente se presenta al mismo estadero En Yesa hasta aquí 70 puntos en la frente En Yesa hasta aquí Con una muleta Llegó aquí a Seu Es una cerveza Cerveza para todo el mundo Y tú no tomes Porque cuando te emborrachas Eres muy problemático Están aquí Llegan del doctor Y dice doctor Tengo una bola azul Y el doctor Tiene la bola podrida Hay que mocharse Doctor tengo la otra bola azul Doctor carajo Tiene la otra bola podrida Hay que mocharse Doctor tengo la monda azul Carajo Tiene la monda podrida Hay que mocharse Total que más hizo Uno analiza Más que el pantaloncillo Esteñido ¿Qué es lo que? ¿Cómo es Lleina? Bueno, estas son las anécdotas Que nos han pasado Aquí en las grabaciones Con el Barilla Una vez Barilla No lleva a mano de la mámara de Melanie Con Melanie Cuando la mámara de Melanie Están subestimales Aquí es el prestamista, aquí es el prestamista. Lo que pasa es un video con el prestamista y tal, pero se van a ponerse unos paños. Esta varía, ¿sabes que no gusta ponerme paños? Se van a ponerme unos paños porque se van a apoyar esta y varía. El Dilan, el rabo y el Luis se meten al baño a ponerse unos paños. Uno va a ponerse unos paños y uno tiene que quitarse todo mi gente. Me quité el pantalón, me quité el suelo y quité el bolso, pero cuando veo el rabo, el rabo se quito el bolso y el rabo... El rabo, ¿qué? Yo también voy a quitarme el bolso. Voy a botar los míos. El rabo, ¿qué pasa hermano? El Dilan me queda viendo la cara así al rabo. Aquí me voy. Mira, ¿qué pasa hermano? Aquí está la cosa con un hombre. Si tu hombre te imagina, no la van a quitar. Te van a quitar el patrocidad al lado mío. ¿Qué hago yo? ¡Aparante hermano! Los hombres que están apretando ese piso como hace. No es la rejadera, entonces quitarlo. Cuento. Y el rabo. Aquí hay algo anuales. Esa, no. Esa taza. Eda una, en esa ¿vene? Si fuese a el ab olho, a esta ¿verdad?